Bueno, profe, buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que nos ven. Bienvenido al diario AS, profe. Profe, usted es uruguayo y colombiano, pero me imagino que tiene corazón de los dos lados. ¿Cómo ve este enfrentamiento? Bueno, gracias por la invitación a compartir este momento. Yo este... el hecho de ser un hombre del fútbol toda la vida me quita la posibilidad de verlo desde la emoción. Quisiera muchas veces verlo desde la emoción como hincha. Y entonces lo que pienso siempre... Digo, bueno, si estoy en un lugar y mi equipo gana, me pongo contento. Pero siempre hay uno que queda triste, ¿verdad? Decía que para que yo esté contento, alguien tiene que sufrir. Y entonces en este caso, yo soy... mis raíces son de Uruguay. Porque toda mi infancia, ya siendo adolescente, la hice en Uruguay con mi familia. Y eso es imborrable, es una huella imborrable. Pero mi lugar en el mundo, en el trabajo, en muchas cosas que he conseguido con mi familia, es aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es como cuando juega Junior, aunque yo no esté, me gusta que Junior gane porque la gente está feliz. Y si la gente está feliz, me van a dar felicidad a mí también. O sea que es un dar y recibir permanentemente. Así que yo voy a ser el único que no voy a perder acá. Nunca estuve tan seguro que o gano o empato. Uruguay viene con una selección fuerte, joven y con un nuevo proceso. ¿Cómo ve ese proceso de Marcelo Bielsa? Es muy lindo lo que está pasando, ¿no? Porque Colombia está igual. Quizá Colombia ha mantenido a alguno más, me parece, pero ha perdido ahora a algunos. Pero son equipos de nueva generación. Uno con un entrenador menor, como Lorenzo, de edad, pero con mucho recorrido. Uno con experiencia en eliminatorias, también junto a Pekerman, fue un jugador internacional. Y el otro, Marcelo Bielsa. ¿Qué podemos decir? Un hombre muy importante en el fútbol y con una trayectoria también que lo avala, de muchas experiencias. Y la característica de los equipos son bastante similares, salvo las diferencias que puede haber en el aspecto individual a favor de uno, a favor de otro, en algunas líneas, en algunas zonas. Pero Uruguay tiene un equipo que está en construcción. Y Colombia también. Colombia también. Tiene gente nueva que está asomando. Y que dentro de lo que se habla del fútbol actual, del fútbol que dicen moderno, palabra que no me cuadra mucho, pero tampoco puedo estar ajeno a eso. Hay cosas que para nosotros, los que estamos en el fútbol siempre, no son nuevas. Son de toda la vida y que nunca se acabarán en el fútbol. Pero sí el entrenamiento del fútbol ha cambiado mucho. Los métodos de entrenamiento han cambiado mucho. Por eso lo que se hace hoy en los lugares que hay muchos adelantos, que hay grandes organizaciones, que la ciencia, principalmente la ciencia médica y todo, han aportado al fútbol cosas bien importantes. Vemos ese ritmo de juego, esa intensidad. Entonces, si uno quiere jugar a esa intensidad, no puede entrenar como entrenábamos antes. Eso está claro. Pero también hay que tener cuidado qué jugadores recibimos desde las divisiones menores en el fútbol profesional. ¿A quién vamos a entrenar de la manera que hoy se entrena para jugar con esa intensidad? ¿Qué recibimos? Entonces, cada día es más importante el tema de las divisiones menores. El tema de la formación. Y formación no es solamente entrenar a un niño, sino que es respetar su desarrollo madurativo y educarlo. Educarlo. Siempre le hemos mirado los pies a los futbolistas. Tenemos que mirarle la mente. ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Para qué está en el fútbol? ¿Por qué está en el fútbol? ¿Qué espera del fútbol? ¿Cómo quiere contribuir al equipo de fútbol? ¿Cómo va a contribuir el mismo en su carrera? Entonces, todas esas cosas las obviamos y vivimos del resultado y de cómo gambetea el gol que hizo. Sí, pero ¿y la cabecita cómo anda? Entonces, yo creo que es una etapa del mundo muy importante, con una juventud que no es como nosotros, que nos criamos obedeciendo órdenes. Eran esas épocas. Ahora no, ahora los niños no es que respetan. Uno le da una orden y ellos preguntan por qué. Y quieren ver otras opciones. Y quieren saber por qué. Entonces, es una grandísima oportunidad para que los mayores, cuando ellos preguntan por qué, les podamos explicar el por qué. Para que ellos vayan aprendiendo y entiendan de qué se trata. Profe, usted estuvo un tiempo en la Selección Colombia como asistente técnico. Y quizás lo vio esos primeros meses, primeros días de explosión de James en la Selección Colombia. ¿Usted qué le dice esas críticas que a veces se le da al jugador? Todos los compañeros, entrenadores incluso hablan muy bien de James. ¿Usted qué opina de las críticas que se le hacen a él? Yo pienso que es normal y la gente del hincha no lo hace por un tema emocional. Lo hace porque le da rabia, le molesta, se siente mal la gente. Porque la gente quisiera ver cómo hace para que James vuelva a ser el James de Banfield. Imposible. Porque James sigue con sus condiciones. Lo que pasa es que su vida es la que ha cambiado. Yo no digo ni que para bien ni para mal, porque desconozco la vida, digamos, personal de James Rodríguez. Pero es indudable que algo ha pasado en su vida. No sé, él sabrá lo que y cómo. Porque no es aquel que nosotros vimos, que yo vi en La Paz ese día, no me olvidaré nunca. El James de Banfield jugando como extremo izquierdo. Haciendo cuarto volante por izquierda y saliendo al ataque por fuera en los desbordes. O en diagonal para rematar al arco. Con el dribbling. Lo recuerdo de la carita blanca y los cachetes colorados. Un jovencito. Y jugando con una personalidad y con un desparpajo tremendo. Y hoy lo vemos jugar y vemos una pincelada de lo que él tiene, ¿no? Pero pareciera como que interiormente esa pasión por el juego ese, por disfrutar eso, ha desaparecido. Parece, ¿no? Ojalá que yo me equivoque. Otro crack que usted tuvo fue Luis Díaz en el Junior. ¿Cómo ve esa evolución en el Liverpool, que ahora también llega de nueve? También, bueno, siempre lo ha hecho de extremo. Pero esa nueva versión de ese nueve falso que llaman ahora. Lucho está vivo. Lucho sí está. Uno lo ve a Lucho y ve que tiene el fuego de cuando se fue de aquí, cuando estaba en Junio. Bueno, yo lo único que, no es que discrepe, pero tengo una diferencia, el tema de la movilidad, de la demarcación, del equipo, sí, todo bien. Pero yo siempre tuve la sensación, estando con Lucho y todo, de que Lucho cuando está estacionado como punta por dentro, donde está estacionado ahí en el medio, digamos que uno hace un 4-4-2, un 4-3, un 4-1-1 y él queda en punta de espalda al arco contrario, siempre me deja la sensación que él no es para pivotear. En cambio, cuando él está volcado contra la banda, donde no hay espacio, de espaldas a la tribuna, me queda la sensación que él, aunque esté rodeado, él se puede escapar de ahí. Él sale maravillosamente bien por fuera o por dentro. Y cuando va por dentro, es capaz de enganchar y seguir afuera, es capaz de meter un remate al segundo o al primer palo, es capaz de tirar una pared y seguir. Ahora, que él termine el juego por dentro en un escalonamiento ofensivo. Sí, lo sabe hacer y lo hace en libre, porque le hace goles. A mí lo que no me gusta es que se quede mucho rato ahí, porque yo lo veo que pienso de trascendencia. Profesor, ¿usted siente que es quizás el llamado nuevo líder futbolístico de la selección o todavía no hay que darle esa responsabilidad? Lucho puede ser un líder por lo que hace, arrastra con lo que hace. Él no es una persona que vaya a liderar hablando. Puede decir algo, dar una opinión así, es un hombre de pocas palabras. Nunca se quejó de nada, ni de plata, ni que había nunca. Siempre pensó, me da la sensación con la determinación que piensa alguien que sabe para dónde va y que sabe lo que tiene que hacer. Y lo hace permanentemente. Ojalá de pronto llegará un día que el desgaste y todo, pero está muy joven todavía. Yo creo que Lucho no ha tocado su techo. Tiene más por dar. Y el fútbol lo va a llevar, se lo va a ir mostrando, porque yo lo veo siempre igual. El mismo desgaste y devuelta de área a área, mete la pierna, no escapa a los golpes, está siempre pendiente de todo, remata. Ha ganado confianza, está rodeado de grandísimos jugadores. Tiene un entrenador que, bueno, sabemos quién es Klopp, de todo lo que ha hecho. Entonces yo creo que él es un líder o puede ser un líder que los demás lo respeten y lo sigan, sin que él tenga que hablar nada. Uno lo ve a él y le dice, bueno, ahí está Lucho. Si está Lucho, estamos salvados. Eso es lo que piensan los compañeros. No, Lucho en cualquier momento le tiramos un pase profundo. O Lucho agarra la pelota y se agapetea tres o cuatro y desborda y mete un centro. O un cruce. Entonces ese es el tipo de liderazgo que yo le veo a Lucho. Lo que él hace en la cancha, lo que representa eso para sus compañeros, la confianza. Sí, usted está hablando ahorita de la era Lorenzo, pero usted cómo la ve? Cómo ve la era Lorenzo que ha empezado bien y que hasta el momento no ha perdido? A mí me ha gustado, no porque no haya perdido, pero me ha gustado lo que él ha estado intentando en los amistosos. Le dio resultado. Ahora bien, las eliminatorias ganó un partido que aquí yo creo que debió haber ganado más cómodo por lo que pasó en la cancha. Ha solgado, pero ganó bien. Y después en Chile un partido muy bravo, como ha sido siempre con los chilenos. Me parece que también fue un buen resultado. Hablando, repito que es un equipo en construcción. Él está buscando en un momento de la alta competencia afianzar cosas. Un equipo que trata de jugar en campo contrario, aunque a veces a mí esas cosas me parece que son temas estratégicos también. Que hay equipos que uno los puede ir a buscar y robarle la pelota. Y hay equipos que lo que quieren es que uno los vaya a buscar allá para hacerle daño. Entonces uno tiene que tener muy claro a quién va a buscar y a quién le regala, no toda la cancha, pero le regala 15, 20 metros para que salga. Y le hace un bloque de contención y trata de orientarlo hacia las bandas, a donde uno quiera. Y ahí entonces robarle, no darle ese espacio en la espalda, porque hay equipos que con dos o tres jugadores son capaces de destrozar a otros, de contraataques. Pero yo lo que hacen, me parece que la intención es buena y se ve, incluso me pone a veces un poquito inquieto cuando salen jugando. Porque hay algunos sectores ahí atrás que me parece que la elección de los pases que hacen no muestra una lectura correcta del juego, una lesión correcta del pase. Pero eso es con trabajo también. Y el entrenador es Lorenzo y si él cree que tiene que insistir, magnífico, porque eso le está diciendo a los jugadores que es eso lo que hay que hacer. Y los jugadores deben estar atentos y no desestimar que ellos tienen todo el derecho a decidir. No es que Lorenzo dice una cosa y hay que hacerlo. Bueno, si veo que me van a robar la pelota, no lo hago. Si evito, bueno, después lo arreglaremos en la práctica. Pero a mí me gusta lo que hace Colombia. Me gusta, creo que lo hacen con confianza. A veces atacan demasiado rápido y pierden la pelota sin necesidad. Pero yo creo que es todo un asunto de construcción del juego y de probar. ¿Y dónde prueba? Hoy en Barranquilla se habló mucho de ese doble turno que está haciendo Uruguay acá en Barranquilla con el calor. Hacen turno en la mañana, hacen turno en la tarde. Pero usted, que ha vivido acá en Barranquilla toda la vida, ¿siente que eso puede ser perjudicial? Trabajar a doble jornada con ese calor y ya llegar al partido. No importa. Lo del doble turno no tiene que ver. Lo que importa son las cargas de entrenamiento que hagan. Porque van a un doble turno, por ejemplo, y de pronto que van a tirar un tiro de esquina, un saque de banda, una jugada estratégica de algo. Van a hacer algún trabajo de soltura. Porque dejar a los jugadores en el hotel durmiendo todo el día. Porque no, los jugadores, a ver, los jugadores uruguayos, el ser humano uruguayo no es como el colombiano. Los muchachos colombianos necesitan salir en el hotel así, ver a la gente, andar. Los jugadores uruguayos se meten en la habitación, están ahí. Usted llega al hotel y dice aquí que no está Uruguay. No hay nadie, no se escucha un ruido, nada. No hay nadie. Y entonces se quedan en la habitación, pero la cama también. Todo el día para entrenar a las 7 de la noche porque acá hace calor, no. Yo no estoy seguro que las cargas de trabajo que maneja Bielsa son las adecuadas. Conocedor de eso. Un especialista en eso. Y no, no creo que él vaya a desgastar el equipo en el calor y nada. Profe, ¿ya ha ido al hotel de Uruguay? ¿Lo han invitado? Yo tenía hoy una reunión con un dirigente, un alto dirigente allí, el señor Eduardo Mosegui. Y fui al hotel y él estaba ocupado en algo, no me pudo contestar el teléfono. Y yo me fui porque no me gusta. A mí yo cuando estoy en la concentración para los partidos, llegan amigos y todo y me sacan de lo que yo estoy. No me gusta. Y entonces opté por, vi anoche, anoche fui a comer algo con el profesor Esteban Gesto, pero no en el hotel. No me gusta porque no, para los jugadores, para su entrenador, para la gente de la selección. Acá, por ejemplo, yo he ido a reunirme con Ramón de Suruna la concentración pasada, pero también están en otras cosas. Entonces están, no me gusta, no me gusta. ¿Cómo debe asumir Colombia este partido a las 3 y 30 de la tarde? Y yo creo que, yo no creo que la diferencia hoy en el partido vaya a ser la del desgaste de un equipo por encima del otro. Yo creo que va a seguir siendo muy importante acá en Barranquilla la pelota. La pelota no se puede perder enseguida. Si no hay seguridad para el contraataque de una salida limpia, no se puede regalar la pelota ahí para que el rival que presiona de inmediato se la robe. Me parece que eso sería fatal, porque los dos equipos atacan rápido. Y entonces, si uno de los equipos, me acuerdo, aquella Colombia de otras épocas, que agarraba la pelota y no se la dejaba tocar a los contrarios, entonces lo desgastaba. Esta Colombia no hace eso, hace los pases necesarios porque le apunta al arco, apunta al ataque. Nos entretiene, inicia desde atrás, elabora el juego, pero está buscando siempre penetrar. Y cuando uno busca penetrar, hay riesgo en perder la pelota. Y si uno pierde la pelota y está en campo adversario, hay que tener cuidado si el equipo tiene esas balas que tienen arriba. Entonces yo creo que todo es un tema estratégico y de confianza en lo que van a hacer. Yo no tengo duda que Colombia va a jugar con la confianza que debe jugar en lo que hace. Profesor Uruguay tiene grandes jugadores, pero quizás el símbolo, el capitán, incluso es el capitán porque Bielsa lo dijo. ¿Qué opina de Federico Valverde, que es quizás una de las grandes figuras y que en el Real Madrid es una bala como se dice? Es un gran jugador. No hay que olvidarse que está en un equipo donde lleva mucho tiempo. Conoce a todos, lo conocen a él. Tiene grandes partidos de la Champions, competencia de la élite del fútbol. Y él cuando viene a Uruguay se encuentra con otros que están allá y con otros que están por ahí, algunos en Uruguay. Y entonces yo lo veo siempre jugando bien. No es un jugador a veces descollante, pero si uno lo mira, es raro que Valverde cometa errores de esos infantiles. Uno es un jugador que tiene buena media distancia, tiene buen pase corto y largo y medio. Es un jugador inteligente, tiene esa zancada larga que lo ayuda a ir y venir en la cancha. Es un jugador de gran nivel. ¿Qué opina de esa decisión? Pues yo sé que usted es muy respetuoso, ¿no? Y siempre debe ser respetuoso con las decisiones de los entrenadores. Pero ¿qué opina de eso de dejar a los quizás referentes, ídolos de Uruguay como Suárez y Cavani fuera? Yo pienso que todo en la vida tiene sus momentos y sus tiempos y todo se acaba. No quiero decir que lo de Suárez y lo de Cavani se acaba, porque Cavani lo acabamos de ver ahora con Boca. No ha estado fino para el gol, pero es una lucha, es un león, una lucha permanente. Y yo estoy seguro que Bielsa en este momento entiende que para lo que él quiere, Suárez y Cavani no están hoy. Pero tampoco tengo dudas que si en algún momento los ve en un gran nivel y que él crea que le pueden ayudar a la selección, tampoco tengo duda que lo llame. Ninguna duda tengo. Pero Bielsa ya lo dijo, yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Los hombres del fútbol entendemos que si no lo llevan es porque no lo necesitan hoy. Lo que no quiere decir que mañana no lo vaya a utilizar. A veces que es normal. Aquí ha pasado con jugadores también. James no venía, el otro Quintero, pero bueno, ahí está James. ¿Para que se critica a Néstor por convocar a James? Bueno, pero bueno, pero yo no creo que tampoco Lorenzo traiga a James porque es amigo de él o porque quiera ayudar a que lo vendan a James. A James ya lo han vendido mil veces. O sea que yo no creo que lo esté ayudando para algo a James. Yo creo que él espera que James en algún momento de los partidos, cuando el trámite de juego allá haya hecho un desgaste, el adversario o algo, o Colombia no encuentre la claridad como el otro día con Venezuela que no encontraba para resolver el partido y entró James y de alguna manera nos dio una sensación de que algo podía pasar, ¿verdad? algo diferente. Entonces, yo creo que va a ser así y el día que James saque a Colombia del apuro, entonces vendrán los aplausos. Pero James tiene que entender también, yo creo que lo debe entender, que bueno, que sus mejores tiempos pasaron y que este es el momento que tiene que estar él al servicio de la selección y no la selección al servicio de él.